Ahora sí, me parece que no se escucha doble, no lo sé, por favor confirmenme que no se escucha doble y que se me escucha claramente. No sé si se me escucha doble o se me escucha, tendría que monitorear. Bueno, vamos a hacer la prueba y luego revisamos la grabación, así que regresamos nuevamente con este retro futuro. Transmisión de retro futuro. Juego Quake de hace más de 25 años. Vamos a ver, vamos a empezar nuevamente a jugar una partida de Quake para comprobar la transmisión. Estoy transmitiendo a través de Facebook y a través de TikTok. Vamos a ver si es que ambas transmisiones salen correctamente, salen bien. Atención, estoy en TikTok y estoy en Facebook Live. Confirmarme, por favor, si es que se me escucha doble o se me escucha normal. Así que vamos a ir acá. Este es un famoso juego de hace más de 25 años, Quake, así que vamos a empezar a jugar la partida. Vamos a ir al capítulo 2 para ver con qué nos encontramos acá. Bueno, no soy gamer ni nada parecido, pero voy a tratar de recordar un poco cómo eran estos videojuegos hace más de 25 años. ¡Ahí estamos! Ahí estamos. A ver, vamos a ver. ¡Ah! De plano ya empiezan a atacar. Así que vamos a... ¡Ahí no están atacando, así que vamos a dispararle! Ok, otro que está atacando. Ahí están disparando, así que vamos a regresar por acá. ¡Oh! Se cerró la puerta, así que vamos a... Tenemos que escapar, o sí o sí. Vamos a ver qué tal está. Necesitamos la llave de bra. 50% de video es poco, así que... Bueno, espero que se me escuche claramente, no doble. Y que el audio del videojuego también se escuche, ¿no? Alguno de mis estudiantes, por eso tramita en Twitch. No sé qué es eso. No sé qué cosa es Twitch. Acá está la llave dorada. No sé qué cosa es Twitch. Pero voy a tratar de investigarlo. ¡Ajá! Me están disparando ahí. Por favor, confirmenme que se me escucha bien y no se me escucha doble. Y que se escucha el audio del videojuego. Es un videojuego muy antiguo de la época... Incluso antes de Pentium, de la época de Pentium 1, 486, Pentium 2. Me parece que podía correr este tipo de videojuegos. Y el objetivo de esta transmisión es hacer una transmisión doble a través de TikTok y a través de Facebook Live. Así que si alguien está ahí, confirmarme, por favor, si es que se escucha bien o se escucha doble. Si es que se me escucha claro. Aquí hay como una especie de abismo. Este, vamos a ver... Confirmarme, por favor, si se me escucha doble o se me escucha bien. Si se me escucha claro. Y si es que se escucha el audio del videojuego. Un gran repositorio de vida o salud para este videojuego. Pero aparentemente ya me perdí, no sé dónde estoy. Vamos a revisar acá. Este videojuego de hace... Me parece que esta versión de Quake apareció en el año de 1997. Ahí alguien me está disparando. Bueno, me he perdido, no sé dónde más ir. Así que voy a meterme al agua. No sé si sea agua, no sé si sea ácido. Ahí estamos. Listo. Ajá. Aquí hay algo para recorrer. Cuidado que acá uno se puede ahogar. De hecho, uno se ahoga. Ahí me estoy empezando a ahogar y a perder vida. Ahí está, listo. Ya salí. Entonces, confirmenme, por favor, si alguien está ahí, confirmarme. Si es que se escucha claramente mi voz. Si se escucha claramente el sonido del videojuego. Acá se debe navegar por... Acá estamos. ¿Qué será esto? No sé. Ah, ya. Acá podemos salir a diferentes escenarios. Vamos a ver acá. Sí, no, me he perdido en este videojuego. No sé dónde más ir. Así que voy a tratar de salir al punto inicial en donde estaba. Que era por acá ya. Yo aparecí acá. Ahora vamos a encontrar acá algún campo. Eh, ya fui por acá. No sé cómo. Aquí hay algo. Ajá. Aquí es. Ahí me están disparando. ¿Desde qué lugar? Acá, desde acá abajo. Y siguen... Siguen disparando. Así que vamos a ver. Acá hay otra vida. No, no, es un explosivo. Cuidado. Ese es un explosivo. Esa cosa explota y me puede matar. Así que vamos a dispararle con mucho cuidado desde acá. Ahora sí. Era un explosivo eso. Llave plateada. Vamos a ver acá. Bueno, este... Vamos a ver. Lo ideal sería tener acá un sistema para poder... Verificar la calidad. Ay, pero como estoy acá yo solo. Si alguien está viendo esto, por favor indíqueme si es que mi voz se escucha claramente y el audio del videojuego también. Así que vamos a hacer acá. Acá está. ¿Qué es esto? Ahí hay perro. Vamos a salir de acá. Ahí está. 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 Ahora acá me he quedado atrapado o algo por el estilo. Sí, ahí está. Manera de subir acá no veo. ¿Cómo no sé qué manera de subir acá? Bueno, vamos a ver. Si alguien está ahí, por favor decirme si es que el audio del videojuego se escucha claramente y el audio del videojuego también. Vamos a ver acá. Y seguimos avanzando en este videojuego. Quake, que me trae grandes recuerdos. Así que hay cosas que disparan, así que vamos a salir de una vez de acá. Vamos a ver. Acá, aquí hay alguien. Vamos a ver acá. Ya, esto suele ser un poco... Acá hay un escudo. Muy bien. Ya estoy con la protección al 100%, así que vamos. Ya, a ver. Acá me está comunicando un estudiante. Por eso sé Twitch. Pero no sé qué cosa es Twitch. Acá hay una cosa horrible. Ya, logramos. Ahora sí. Logramos matarla. Ya, vamos a ver qué tal... Ahí, secuencia completada. Vamos. Casi me caigo. Ya, aquí hay acá. Aquí hay una cosa que dispara. Vamos a atravesar. Vamos. Aquí hay alguien que va a dispararme por... Ya estoy a punto. Ya finalizó el juego. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal ha salido la transmisión. Ahora sí se escucha bien, porque es el principal objetivo de esto. Que se escuche bien la transmisión a través de Facebook Live. Y a través de TikTok. Y a través de TikTok. Que estoy haciendo prueba. Vamos a hacer. Vamos a click. Yes. Y salimos de la transmisión. Amén. No.